Aunque mis ojos ya no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos ya no te pueden ver ¿Qué puedo sentir? Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un romponidor Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Solo en ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia Maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón En toda canción Para el tiempo y en la cruz Que por mí subida mi amor Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre me trazar El nombre de Jesús El líder más grande que hay de existir El rey más humilde que conocido El nombre más influyente Verdaderamente es el valor deseado prometido Ni siquiera mi canción no puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tengo que morir y volver a vivir Para daros razón de existir Crucifixión, resurrección Sangre derramada por mi redención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre sinónimo de sedación Su reino más grande que el de religión Su extraña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado Todavía Solo Cristo el tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia Podrá negar su existencia Podrá decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrá borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrá lograr que en Él yo veje de creer Mi corazón Me donará la canción Para el que murió en la cruz Que por mi subida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamada En nombre de Jesús Que en mi corazón Que en mi corazón Me donará la canción Para el que murió en la cruz Que en mi corazón Que en mi corazón Que en mi corazón Que en mi corazón Venció la muerte Todavía no cliente En nombre de Jesús Oh, 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 oh En nombre de Jesús En nombre de Jesús En nombre de Jesús Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tus pies, yo quiero Dame tus deseos para sentir Dame tus parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que pude Dame tu gracia, tu poder Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu amor Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo, todo mi tiempo es para ti Dame tu amor Dame el camino que debo seguir Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Dame tu amor Dame tu amor Veres la luz que brilló en las tinieblas Abro mis ojos, tu deber En mi corazón, adorante, hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres hijo. Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres asunto, ser para mí. Eres el rey grandemente exaltado, yo soy por siempre Señor. Todo que creaste, oh mío, te viniste, oh que te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres hijo. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mío. Solo tú eres asombroso para mí. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a apostarte. Vine a apostarte, vine a apostarte, vine a apostarte. Vine a apostarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a apostarte. Vine a apostarte, vine a apostarte, vine a apostarte. Vine a apostarte, vine a apostarte, vine a apostarte. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo limitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero navegar en el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza puedas o imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar con tu amor Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo 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 Gracias por ver el video. 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 No hay comparación. No es como yo. Él es como yo. No hay comparación. No es como yo. Él es como yo. No 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 es como yo. Si me muestra la luz, el término sigue, si es que quiero vivir otra vez. Somo tú. Somo tú. Somo tú. Somo tú. Somo tú. Somo tú. Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada hace Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a comer Supe que me amabas, no eran de mí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no, que supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Cuando lejos me encontraba No eran de mí, supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no, que supe que me amabas Aunque huido lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor No llegué, no, que supe que me amabas No llegué, no, que supe que me amabas Si te invitó, no, que supe que me amabas Yo me fui Y con un beso y con amor Leal hasta tu perdón, yo estoy aquí Yo estoy aquí, iluces Señor Yo estoy aquí, amado de mi corazón Yo estoy aquí, estoy aquí Esperando por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience la vida Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a calmar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, no sé mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor, espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, estrella de la mañana Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber en qué cerca estás Espérame, que necesito Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis ángeles Solo así, solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Espérame, te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, luz en mi corazón Espérame, luz en mi corazón Amén. Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Vieron muchos valles sin seguridad Los que crucé Vieron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué y entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Vieron muchas veces que la timidez me lo impidió Vieron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué y entendí Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré A esta hora he encontré A esta hora he llegado A esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Me ha costado creer Ha sido largo el viaje, pero al fin viejo Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar? A la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá No es tiempo de lo que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar algo que dentro hay Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo de lo que podamos soportar Más tiempo de lo que podamos soportar Me dice que me ama cuando escucho llover Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras con las olas en el mar Lo dice en la mañana con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo y a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me ama y que conmigo quiere Hart Ojo y alegrar mi corazón Me dice que me busca cuando salgo y a pasear Me dice que me ama Cuando veo la cruz Sus manos extendidas Así tan grande es su amor Lo dicen las heridas Sus manos y pies Me dice que me ama Una y otra vez Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo y apacia Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Y quiere conquistar Y quiere conquistarme Y alejar mi corazón ¿Quién podrá apartarme de ti? De tu amor ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer Olvidando mi piel Y ha venido dolor La crucia o traición Me podrá separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda la misa Yo sé dónde estaré Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla Él controla todo en mi vida Por eso soy tranquila Puede ser que me encuentro en aflicción Y que pase por todo momento Pero sé que todo pasará Y en mi mente será un recuerdo Y abre mi dolor Mi destrucción Me podrá separar de tu amor Sin miedo a nada Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda la misa Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Porque no tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que es Es el lugar de mi seguridad Donde nadie te puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me levantaste Y hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies No hay lugar más alto, que estar a tus pies En tu presencia No apartamos de ti jamás Te anhelamos Señor Tus hijos te adoran Tú eres el amado Eres el deseado De nuestro corazón Señor Amado mío 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 Tú eres el amado Eres el deseado Te anhelamos Señor Amado mío Tus hijos te adoran Te anhelamos Señor Te anhelamos Señor Amado mío Amado mío Te anhelamos Amado mío Amado mío Están a tus pies Están a tus pies Están a tus pies Están a tus pies Amado mío Están a tus pies Están a tus pies No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como supermar Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como supermar Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón De tu amor es mi amor por siempre Música Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Eres perdonación Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres el suelo Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Con nosotros en esta noche Pase la galla Dios en mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres el suelo Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor De tu gran amor De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Y eres mi Señor Y eres Dios eterno Solo tú eres el suelo Dios incomparable Dios eterno Dios eterno Dios eterno Dios eterno Dios eterno Y me separaré De tu gran amor Dios eterno 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 Aleluya 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 Jesús Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saltaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saltaré Tú eres digno, eres salvo, oh cordero Hijo, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digo, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saltaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre saltaré No eres tan bien en mi cielo No eres tan bien en mi cielo No eres tan bien en lo alto, gloria 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 en Amén. 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 Quiero cruzarme ante ti para llorar Mi Jesús, mi amado Quiero pegar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos así que amanecer Y derrubar de ti Y de tus pies agradecido Señor Me perdiste, cambiaste mi corazón Tu vida viste por mí En la muerte tan cruel ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? Siento yo un mil pecado Quiero cruzarme ante ti Jesús, mi silencio Reconocer que tu amor por mí Lo merezco Mi Jesús, mi amado Quiero cruzarme ante ti para llorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos así que amanecer Quiero cruzarme ante ti Quiero cruzarme ante ti Cuendarme ante ti Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti para llorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas los pies de mi Quiero mensar si así permanecer Y de lo mal de ti todo mi ser Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti para llorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas los pies Quiero besarnos si así permanecer Y de lo mal de ti todo mi ser Quiero besarnos si así permanecer Aleluya Aleluya Abra el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Y de lo mal de ti para llorar Y de lo mal de ti para llorar Y de lo mal de ti para llorar Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Volve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Que destile sobre mí Tu poder en mi afluir Abra el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana por si quieres solo de mí eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa ven y sopla sobre mí y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí y mi corazón vela por ti por ti te espera vuelve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto tu vida te sientes sobre mí como la brisa que destile sobre mí tu poder en mí me has fluir levanta tus manos y canta Espíritu de Dios Espíritu de Dios ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto unida a Dios que destile sobre mí que destile sobre mí que destile sobre mí tu poder en mí me has fluir Espíritu de Dios que destile sobre mí te sientes sobre mí como la brisa El cielo es sobre mí, como la brisa que destila el suelo en mí, como poder el día azul. Gracias por ver el video. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograrán por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí está en mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí están mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Solo quiero estar. Los dones que me diste voy a usar. Los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas y viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo, aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí está mi voz 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 cantado mi armadura y desgastado vengo a ti y deje que sumérgeme sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescarse ese con corazón sediento de tu sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar ese con corazón sediento de tu cansado del camino sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas en qué lado vengo a ti luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado mi armadura y desgastado vengo a ti sumérgeme sumérgeme en el río de tu espíritu necesito necesito refrescarse ese con corazón sediento de tu sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescarse este seco corazón sediento de tu sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescarse ese con corazón sediento de tu sumérgeme en tu presencia señor sumérgeme en el río de tu espíritu sumérgeme lo necesitamos señor sumérgeme sumérgeme en el río de tu espíritu de tu espíritu abre el cielo que tu voluntad se haga así como en el cielo también la tri gracias Dios bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad Dios Dios te queremos conocer con tu fuego abrazado ven y muévete otra vez Espíritu avívanos Dios te ame Dios te ame Dios y 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 Adiós a ti en nuestra adoración, asombroso eres Señor, tu presencia llenador. Espíritu, alívanos, que anhelamos Dios. 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 Eres, que anhelamos Dios. Espíritu, alívanos, que anhelamos Dios. Espíritu, a Ti en nuestra adoración, sea un minded además de amor. Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un cebo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos Gracias por tu amor Y tu misericordia Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que hablaba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear He ganado las armas en las que he confiado y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tú el corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Que por siempre eres tú Que por siempre eres tú mi Señor Y te entrego las riendas de mi corazón Que por siempre eres tú mi amor Y tu amor Y tu amor es vital Y tu amor es vital Me di cuenta que quiero Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi oxidada razón He borrado una raya Que me separa de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Que por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días 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 No te es lo padre, te encuentro Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Es una oferta del premario del Señor Tu pastor se está llamando fuerte hoy Vuelve como el prodigo a su casa en regresión Cuánto lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Fue por mí que pidaste una cosa Que adormaste el cielo azul Fue por mí Fue por mí que colgaste las estrellas Que formaste el mundo así Fue por mí Fue por mí que la lluvia programaste Para vida poder darme Fue por mí 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 que en el monte Dado en mi interior Daremos fruto de tu amor Quiero ser eco de tu voz Me apago Dios Me apago Dios Yo seré tu voz, tus manos, tu expresión Y seré tu amor Y seré tu perfume en medio del dolor Y seré tu melodía, tu canción Y seré tu voz y tu canción de amor Quiero seré tu amor Quiero ser eco de tu voz Mi amado Dios 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 Beso por mí Esa es toda un movimiento Lo que nos ha conseguido En el que nos ha ayudado Un真的是 para bien Bastardos Leás amado Dios Gracias.